Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Gobernamos tres provincias, gobernamos tres provincias, gobernamos tres provincias. Tenemos líderes en nuestras cámaras. No somos tampoco solo un partido parlamentario. Somos un partido de gestión porque además gobernamos y lo hacemos bien. De modo tal de que no acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas. Y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios, los ideales de nuestro partido todavía aún vigentes. Que son los que en aquel momento nos devolvió la democracia y que hoy nos van a permitir. La democracia es la República Argentina y tenemos ese liderazgo. Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Liderar es marcar un rumbo, es decir, ¿a dónde vamos? Liderar es tener la capacidad de escuchar, es tener la humildad de saber que como personas y como grupo humano hacemos cosas bien y cosas mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Liderar es poner los pies sobre la tierra con una actitud de humildad pero con firmeza. Liderar es tener convicciones. Liderar es tener valores. Liderar es sostener esos valores sobre la base de principios y a partir de allí tener acción política y acción de gobierno para la gente. Para el pueblo tenemos eso, eso es lo que somos hoy después de 39 años.